Que rollo vatos como estan? Sean bienvenidos una vez mas a este su humilde canal Vatos recuerden comer bien, recuerden hidratarse, pero sobre todo cabrones recuerden cuidarse cabrones ok? Vatos, video muy rapido, muy sencillo como todos los que hago En esta ocasión les voy a explicar sobre Les voy a dar una breve explicación sobre como conseguir a este Culum One Y como funciona este nuevo objetivo que añadieron al juego Que es bien acompañado de la nueva temporada que acaban de añadir El nuevo pase de temporada, como lo podemos ver aquí esta En mi opinión no se si los jugadores que dan A algunas de las personas que juegan el juego les sirva Porque vatos, seamos honestos, yo creo que mas de uno Ya tenemos muy buenos jugadores en esas posiciones Como en este caso Insignen Ahí tenemos muy buenas posiciones que en la temporada En la temporada de la promoción de Fantasy Tuvimos la posibilidad de poder Obtener jugadores muy tops A muy buenos precios Entonces honestamente Pues esta me 1-2-3 Pero por un lado lo entiendo Ahí es porque es como con tal de Están tratando de mantener el equilibrio del juego Osea un tiempo meten buenos jugadores Luego la calma un poco Para que nos vayamos Pues así El chiste aquí es que mi opinión es que pues Está normalito en la fase de temporada Vatos, dicho esto Que no tiene nada que ver Pero pues les quería dar una breve opinión mía ¿Cómo se consigue Culumuani, cabrones? Que está en temporadas Te vienes a temporadas En el apartado de temporada Donde dice cumpleaños Ultimate Team Culumuani Ok, cabrón Para conseguirlo Tienes que completar todos estos objetivos Y para que cumplas todos estos objetivos Tienes que jugar Tienes que avanzar de nivel En el pase de temporada Primero Como número uno Para completar los primeros objetivos Es llegar a nivel 10 Obtener a Héctor Vellerín Tenerlo contigo ya Pues en tu club Ahora ya cuando llegues a nivel 10 Cabrón Lo tengas contigo Se los digo también Porque hay algunos Que no entienden este rollo Y yo sé que hay muchos también Vatos, les repito Yo sé que hay muchos Que ya llevan tiempo El juego Estamos en marzo Cabrones La mayoría quizás Que han jugado El juego este que salió Ya saben este rollo Pero créanme vatos Que hay muchos Nuevos compas Que están entrando recién al juego Y desconocen estos temas Y a mi me pasaba Que yo dejaba pasar esto por alto Y por eso anteriormente Nunca pude llegar a tener Un equipo top En mi plantilla Y ahora que me he estado Poniendo atención En este tipo De promociones En estos objetivos En todo SBC En todo He estado estudiando más el juego Observando más Ya con todo eso Poco a poco he ido sumando Y he logrado tener Un gran equipo Un equipo top Que compita Entonces Es más que nada También para eso Para los compas Que van iniciando Y no desconocen esto Ok Bueno Dicho esto Cabrón Cuando llegas En nivel 10 Cabrón Te den Héctor Bellegreen No se te va a ocurrir Meterlo a ningún SBC Por medio Si no te sirve En tu plantilla Vato Cuando ya lo tengas contigo Lo que tienes que hacer Es Te vienes aquí Y aquí te va a explicar Dice Recibe dos goles O menos Por partidos En cuatro partidos Distintos De Rival Champions O Squad Barret En dificultad mínima En mi profesional Con Héctor Bellegreen De cumpleaños De cumpleaños De ultima Tín como titular Quiere decir Vatos Que tiene que estar Con ese jugador O tienes que tener De titular En tu plantilla Jugar Jugar cuatro partidos Recibe dos goles O menos Jugar cuatro partidos Con ese vato Y no recibir Y no recibir Más de dos goles En los partidos Con los que juegues Ok Con Héctor Bellegreen En tu plantilla Juegas cuatro partidos Y que no te metan Más de dos goles En esos cuatro partidos Ya tienes Este objetivo Completado Lo combinas Con esta otra Que es la misma Mira No es la misma Pero es con el mismo Jugador Que dice Asisten tres goles Con Héctor Bellegreen De cumpleaños Que quiere decir Que tienes que asistir En tres goles Simplemente es fácil Y sencillo En esos cuatro partidos Lo que yo te recomiendo Es que lo juegues En squad bar En semiprofesional Lo más fácil O si quieres matar Como yo le hago Que se lo recomiendo Matar dos o tres pájaros De un solo disparo Saben decir No Si quieres aprovechar El tiempo Puedes ponerlo En un nivel Un poco Como clase mundial Que yo creo Que no está tan difícil Y puedes aprovechar Para ganar puntos Poder clasificarte En un nivel más alto En squad bar Y recibir mejores recompensas Y al mismo tiempo Completar eso Y al mismo tiempo Completar estos Estos objetivos Chinga hombre Entonces En los cuatro partidos Vatos Asistes en tres goles Con este Y evitas que te meten Más dos goles Ok A completas esto Ya cuando completas Ya está eso Ahora te vas Y vas a seguir jugando A seguir jugando Y así Y así Llegas hasta aquí Donde este vato Te lo van a dar Lo que tú vas a hacer Es reclamarlo No lo metes en SBC Ni lo dejas por ahí En cuanto te lo den Cabrón Lo que vas a hacer Es venir tú tres para acá Para que te vuelvas A refrescar A refrescar la memoria De que es lo que te pide Y que es la misma temática Vato Es lo mismo Aquí te va a ir pidiendo Mira dice que juegues Tres partidos Que juegues tres partidos Con el titular Aquí es más fácil Porque solamente Juega tres partidos Juega tres partidos Distintos Tienes que jugar Tres partidos Nada más Tienes que jugar Tres partidos Con este vato Como titular Y tienes que anotar Tienes que anotar Tienes que anotar Y asistir En cada uno De esos partidos Juegas tres partidos Y en dos partidos Distintos Tienes que meter gol Y asistir En mi opinión cabrón Si no te la quieres complicar Y no quieres repetir partidos Pues ponlo en un nivel Que a ti se te facilite Poder hacer esos objetivos Como meter un gol Y asistir con este jugador Y listo vato Terminas con eso Y pues prácticamente Es como que se va repitiendo O sea ya cuando terminaste con él Terminaste con Héctor Belleguerín Terminaste con este compañero Ya vas a llegar A este nivel De Insigne 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 Algo así Yo cuando lo tengas A este compañero Igual te vienes para acá Para que te rafas Otra vez la memoria Cabrón Y la misma operación Vato La misma operación Aquí te voy a explicar Dice juega tres partidos distintos Juega tres partidos distintos En Río del Champions La misma En cualquier versión En dificultad mínima Semiprofesional Semiprofesional Ojo vato Con esto No jueguen esos partidos En menos de semiprofesional Porque si no No les va a contar Semiprofesional Para arriba Ok Es muy importante Porque a mi me ha pasado A veces Me ha pasado Pues Solamente tienes que Guardar tres partidos Y Anotar seis goles Ok Solamente tienes que Anotar seis goles Con este insignia Y Jugar tres partidos Facilito vato Y pues la última Cabrón La más Facilita Ya cuando tengas A los trece En tu equipo Ahora tienes que jugar Quince partidos A la bestia Esta cabrón Tienes que jugar Quince partidos En Río El Champions Con Hector Ballerín Como titular Con McKennie Como titular Y con Insigne Como titular Cabrón Solamente tienes que jugar Bueno tienes que ganar Tienes que jugar En mi opinión Cabrón Sea inteligente En el transcurso De estos días Van a ir saliendo Evoluciones Combina todo esto Con evoluciones Para que vayas a Provisión del tiempo ¿Me entiendes? O sea Obviamente Combínanos con evoluciones Que no Que no Que no sean Que sean gratuitas Porque por ejemplo Aunque a ti el jugador Aunque a ti Una evolución No te sirva Y está gratis Y ya se va O la base No las aproveches Voy a aprovechar Y aprovecharlo Ahorita que están En sus objetivos Para combinarlo Activa Ve que jugador Tiene la valoración Más alta A que jugador Llegaría con La valoración Más alta Y activa Esa evolución Para que te sirva De media Más adelante En cualquiera Esa vez que tú Lo quieras meter Es muy importante Combina Siempre Es muy importante Combinar esto Y ojo Tú chavatos Porque durante estos tiempos Que tú estás haciendo esto Van a salir nuevos objetivos Y a veces te pide No que juega Juega tres partidos Con tal jugador Que el jugador Puede ser que sea Más fácil de obtener Y lo tengas Entonces tú Mete al mismo tiempo Para que estés Aprovechando Tu tiempo Y puedas A completar Esos objetivos Más rápidos Y pues Aproveches tu tiempo ¿Me entiendes? Esa es la forma Como yo he conseguido Llegar a tener un equipo Top vatos Aprovechando todo esto Siendo muy 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 Trucha Porque a veces Esto pues Uno se descuida Y pues se va Y a veces Eso te aporta Mucho vatos Vatos Antier No vatos Ayer había logrado Llegar a División 1 Y me volvieron A bajar a división Dos cabrones Vatos Créanme que se puede llegar Vatos Si estás Ahorita Jugando Vatos Es muy importante Que esto Ahorita En esos momentos Vale mucho la pena Que haciendas de división ¿Por qué? Mira Porque por ejemplo En división 1 Te dan Todas estas recompensas Mira vato Métete Wey Cabrón O sea Vale mucho la pena Que tu haciendas de división Si ahorita Si casi no Eras de los que no le ponía Atención al División Rivals Es importante que ahorita Lo trates de jugar Para que Para que te den Buenas recompensas Vatos Y pues de ahí Puedes mejorar tu equipo ¿Me entiendes? Yo actualmente estoy en división 2 Cabrones El neta Vatos Me costó un chingo No me costó tanto jugar Ganar los partidos Lo Vatos Lo difícil Era el último partido En el que me costaba bastante Siempre lo perdía Y ya de ahí Pues Ya de ahí Ya perdía más partidos Y me regresaron otra vez Atrás Entonces el día Entonces el día de ayer Justo El día de la mañana Logré avanzar Y estaba contento Y no tenía ni idea Que Cuando cambiaba temporada Esto Me iban a regresar A un nivel En la que según ellos Me merecí yo Porque pues mi desempeño Bueno Entonces Yo creo que Tienen razón Porque pues Justo ayer Había ascendido a primera Entonces pues Tal vez por eso Me regresaron a segunda Pero Pero Pues vamos a tratar Vamos a tratar Esa temporada De llegar a élite Cabrones Ok Es más que nada Se los muestro Para que vean ustedes Que esto Este juego Vatos Aquí no hay un Un jugador No hay alguien Que gane partidos Porque está chingón O porque está Bueno Vatos Aquí Simplemente es entender Los trucos que tiene el juego Entender la forma Como se desempeña Este juego Las temáticas Como se dice Bueno Las tácticas Todas las formaciones Wey Y también muy importante Wey Que si tú Un partido No lo ganas Va a haber Va a haber veces Vatos Que tú Los partidos Te los vas a amedecer Porque tú puedes Hacer un buen partido Vato Tirar muchos tiros A portería Y que los Los tiros Fallen Wey Que no sean goles Por cualquier cosa Aunque hasta a ti Se te va a parecer Muy tonto Wey Te va a pasar Eso Vato No porque seas malo No porque Lo que sea Aquí en este juego No sé La mayoría de veces No gana El que El que se lo merece Gana El que es más El que aprovecha El que se aprovecha De esto Si tú estás jugando Y ves que el juego Te está favoreciendo Te está favoreciendo A ti Te aprovechas Y le metes Le echas ganas Al partido Y lo gana De igual forma Vato Si no te lo está favoreciendo Que me ha pasado Que varios partidos No me lo favorece Y me concentro Un chingo Estudio El partido Hace cuenta Se escucha tonto Pero lo estoy a tope Pongo pausa Analizo Todo como está jugando Y al final Lo termino ganando Por un gol Lo termino goleando Porque ya después El vato Su moral baja Y pues ya se agüita Pero no saben Que satisfacción Más chingona Es ganarle al juego Y ganarle al rival Eso es lo más chingón Pero acuérdense Vato No es manco Ni nada de eso El juego Este juego Es muy injusto Es la neta Vato Es lo que nadie dice Este juego Es muy muy injusto Yo que tengo Un equipo más top Cante Cuando me topo Con rivales Que no tienen Un equipo Tanto Yo no es top Pero hay veces Que me topo Rivales Como cuando quiero Clasificar a las finales Me topo Ahí te topo De cualquier rival A veces me mandan Rivales Más Equipos Normales Más bajos Y cabrones Yo he visto Como me favorecen A veces los partidos A mi me da rabia Pero pues a veces Cabrones No puedo estar Agarrando todos los partidos Porque también me cuesta A mi para yo Clasificar a las frutas Obviamente En cuanto yo clasifico Los puntos Los de otros partidos Los regalo Porque pues ya me da igual La recompensa Para clasificar a las finales De un champion No vale nada No te dan nada Entonces Así es todo esto Entonces Eso es todo Por este video Cabrones Simplemente les quería Explicar sobre Cómo funcionaba esto Y cómo puedes obtener Este Culumoni Que salió Estos nuevos objetivos Que al mismo tiempo Cabrón Pues es para ganar puntos Y al mismo tiempo Que te vas haciendo esto Vas a ganar puntos De habilidad Cabrón Para poder ir subiendo De nivel Como 500 Para ir subiendo De nivel Vatos Entonces Pues nada Vatos Eso es todo Por este video Cuídense mucho Cabrones Cualquier duda Me tiran un mensaje Por Instagram O me dejan un mensaje Por un comentario Un comentario Que en el video Y cuando tenga chance Yo te respondo Ok Nada más que decirle Vemos en otro video Perros Ok Arpas Tengo un mensaje